Paneles solares quebrados, si funcionarán, pues vamos a descubrirlo a continuación. En este momento, a pesar de que está muy nublado, también está haciendo mucho, muchísimo sol. Entonces vamos a hacer las pruebas de medición de tensión y corriente de cortocircuito. El panel solar que le vamos a hacer las pruebas el día de hoy. Es un panel solar que está quebrado. Es un mono cristalino, mono percel, la partida. Ya vamos a ver la ficha técnica. La ficha técnica del panel es un panel tipo A, de los más eficientes. Ginko de 450 vatios. Ginko solar, de las mejores marcas del mundo. Tiene una tensión en circuito abierto, un VOC de aproximadamente 41.18 voltios. Y una corriente de 13.85. Eso es lo que vamos a evaluar, a ver si todavía sigue funcionando. Si todavía sigue funcionando, la tensión y la corriente de cortocircuito deberían ser más o menos similares. Entonces, eso es lo que vamos a medir a continuación. La tensión actual que estamos registrando es de 37 voltios. 37 voltios. Aquí vemos en la pinza. Estamos tomando el positivo y negativo. 37 voltios en DC. Vamos a ver la corriente de cortocircuito. Aquí estamos colocando el panel directamente al sol y nos está marcando 5 amperios, casi los 6 amperios. O sea, significa que el panel en esos momentos está bueno. Está bueno. Vamos a calcular cuántos vatios serían. 6 por el voltaje que registramos. Ahí están los vatios. Bueno, familia, como podemos observar, este panel solar realmente está muy quebradito en diferentes partes. Miren cómo está cristalizado, ya agretado. Y el principal golpe lo recibió aquí. Esto es muy común en las importaciones de paneles solares. Hasta en el mismo transporte nacional los dañan de esta forma. La gente los toca y dice, no, pero pues realmente no tienen agujeros. Está pues la superficie totalmente íntegra. Pero si lo vemos con un microscopio, como a continuación, miren lo que realmente sucede. Internamente las grietas, a pesar de que son muy, muy pequeñas, van a comenzar a producir riesgos eléctricos. ¿Por qué? Porque los diferentes microorganismos se van a comenzar a filtrar por todas esas grietas. Entonces, al comenzar a filtrarse en esas grietas, pues vamos a tener muchísimos riesgos de cortocircuitos. Entonces, pues el panel puede funcionar como en las pruebas que nosotros les hicimos de voltaje, corriente, calculamos la potencia total. Pero realmente, vamos a utilizar ahora a continuación este limpiavidrio. Y vamos a echarle bastante, bastante, para poder evidenciar cómo es que se comienza a filtrar el agua en todas estas grietas. Y miren lo que sucede a continuación. Si pueden lograr alcanzar a observar cómo se filtra el agua a través de esas grietas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Pues, mejor dicho, vamos a tener cualquier cantidad de problemas. Bueno familia, muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy. Recuerden que esos paneles solares quebrados, agrietados, son peligrosos a largo plazo. Porque se van a filtrar microorganismos que nos van a ocasionar cortocircuitos. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, tener activada la campanita y darle like con la mejor energía. Nos vemos en la próxima.